Nosotros desde la Secretaría de Derechos Humanos hemos realizado este convenio de capacitaciones con OIM que se inician hoy en Viedma, en la sede de la Secretaría de Derechos Humanos, continúan hasta el día miércoles y la idea es poder planificar y organizar para llevarlas el año que viene a Alto Valle y Zona Andina. Realmente esta es la primera vez que podemos realizar una actividad conjunta con OIM y dentro de las políticas de prevención para las problemáticas que puede tener la población migratoria en Río Negro es un puntapié para empezar a pensar y empezar a planificar nuestras políticas de derechos humanos incluyendo estas problemáticas. Estamos desde la Organización Internacional para las Migraciones aquí en Viedma para brindar capacitaciones una en comunicación intercultural y la otra en salud mental y apoyo psicosocial como agencia de las Naciones Unidas líder en materia migratoria nos parece muy importante poder hacer estas capacitaciones que buscan justamente fortalecer habilidades en materia de diálogo intercultural, diversidad, comunicación intercultural y también en lo que refiere a la atención en salud mental y apoyo psicosocial de las personas migrantes. Estas capacitaciones forman parte específicamente la de comunicación intercultural de una estrategia transversal que viene implementando OIM Argentina en materia de diversidad y de sensibilización sobre lo que es la comunicación intercultural trabajando con las comunidades de acogida, los procesos de integración de las personas migrantes en la Argentina. Gracias. 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 Gracias.